Bueno, como yo decía, hay mucha gente que le gustó un poco la idea de la llegada al poder de Milley, que vieron con buenos ojos sus ideas, o que compartían alguna de las ideas, o que lo votaron, o que simpatizaban. La cuestión es que hoy la situación es muy diferente. Bueno, voy a hablar justamente con Cristian Butelera, analista financiero, que yo lo he consultado un montón hace mucho tiempo, a ver cómo la está viendo. Acaba de pasar un tuit, de sacar un tuit medio fúlmine. Pero bueno, Cristian, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué decís? Gracias por llamar. No, por favor. Un gusto. La situación no cambió. Sigo pensando lo mismo, lo que pasa es que eso no quita que no pueda, digamos, de que me gusten las ideas y demás. Lo que pasa es que eso no quita que no pueda criticar lo que me parece que está mal. Son dos cosas distintas. No, me parece genial. Totalmente. Vos sos un profesional. Entonces, una cosa es lo que uno piensa, otra cosa es lo que está pasando. Está más que claro, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a eso, si querés. Pero me gustaría que me digas, o que nos expliques, en términos bien simples, qué pasó hoy. Porque vos decís que el gobierno incumplió lo que anunció el sábado. Claro. ¿Qué dijo el gobierno el sábado? El gobierno el sábado dijo, vamos a emisión cero. ¿Eso qué quiere decir? Quedaba, como ellos decían, la última canilla de emisión, que era la compra de dólares por parte del Banco Central. Cuando el Banco Central compra dólares, ¿con qué lo hace? Con emisión. Emite pesos. Entonces, lo que dijo el sábado, economía, es bueno, a partir de ahora no vamos a emitir más pesos, o mejor dicho, los pesos que emitimos, los volvemos a recomprar en el mercado vendiendo dólares en el contrato con liquidación. O sea, por un lado, yo emito pesos, compro los dólares que me traen, y esos dólares después los vuelvo a vender, y me quedo con pesos y absorbo esos pesos, que son los mismos teóricamente que yo metí al comprar, ¿no es cierto? Claro, pero como vos compras, vos acordate que vos compras en el dólar oficial, 900 pesos, y vendés a 1.300, en él, contado con liquidación. Entonces, no necesitas vender lo mismo, necesitas vender menos dólares. Totalmente. O sea, por ejemplo, hoy, yo hice la cuenta acá, hoy se compararon 36 millones de dólares, tendrían que haber vendido 25,5 millones de dólares, y quedarse con la diferencia. 8,5 millones, 10,5 millones de dólares, tendría que haberse quedado en el bolsillo el Banco Central, y dejado la cantidad de pesos en la misma cantidad. O sea, sin emisión de pesos. Eso hubiese sido sin emisión de pesos. Ahora, lo que sucedió es que el Banco Central dice, yo soy, no intervino en el mercado. Entonces, ahí tenemos una contradicción. ¿Yo soy qué, perdón? Yo no intervino. Claro, ellos dijeron que yo soy, no intervino en el mercado. Entonces, compraron dólares y no pusieron dólares a la venta. Claro, o sea, que el dólar bajó por sí solo. Eso es cierto. El dólar bajó por sí solo. Nosotros no intervenimos. ¿Pero eso es cierto? A ver, yo tengo que creer en lo que dice la Enforzó. Eso lo puedo ver recién en un par de días, cuando salgan los números en las planillas del Banco Central. Hoy yo no lo puedo ver. Yo hoy creo en lo que me dice. Generalmente, lo que informa el Banco Central, después vos lo podés corroborar y no hay problema. A mí me dicen, hoy el Banco Nación colocó casi 500 millones de bonos para bajar el contado con liqui. El banco, son dos entidades distintas. Claro, sí, sí, son dos operaciones diferentes. Exactamente. Yo acá estoy hablando de la emisión de pesos del Banco Central de acuerdo a una regla que dije que ellos mismos se impusieron el día sábado. ¿Y por qué incumplieron esto el primer día? ¿No se entiende? No lo sé. O esto es, lo hago si el contado con liqui está alto. Si está subiendo el contado con liqui, lo hago y si no, no lo hago. No, no, no. Cuando vos tenés una regla, la regla es para cumplirla. Ellos no dijeron que lo hacemos por si sube el dólar. Ellos dijeron lo hacemos y no lo hicieron. Ellos dijeron lo hacemos para mantener la cantidad de pesos. Ellos no dijeron que lo hacen ni para bajar el dólar ni para bajar la brecha. Ellos dijeron lo hacemos para mantener la cantidad de pesos. Esos fueron, digamos, el principio que se dijo el día sábado. Nosotros vamos a mantener la cantidad de pesos constante. No va a subir, la vamos a mantener de forma nominal. Perfecto. Entonces sí van a tener que hacer eso. Ahora, si hoy sale y dicen, hoy no tuvimos que intervenir, esta caída del dólar. ¿Por qué dicen eso? Ellos quieren mostrar que la baja del dólar no fue producto de la intervención, sino que fue el mercado que se asustó con lo que dijo, que lo dijo el gobierno y bajó. Pero si hubiese sido así, supongamos que fue así, cumpliste ese primer bien, ya cumpliste la regla que vos mismo te pusiste. Porque la regla era que vos ibas a vender o ibas a recomprar esos pesos de vuelta. Ellos hoy salieron a festejar en Twitter que había bajado el CCL, con lo cual me parece que eso era lo único que les importaba, no cumplir con lo que habían dicho, me parece. Y bueno, está bien, pero vamos... ¿Cómo cae esto? ¿Qué consecuencias tiene haber mentido en esto, como vos estás diciendo? Que es clarísimo. Vos necesitas, el Banco Central, el gobierno necesita generar credibilidad. Si vos el primer día salís a incumplir lo que vos mismo dijiste o propusiste hace 48 horas, y la verdad no se genera mucha credibilidad de esa manera. ¿Sí? O sea, porque esto no es que, bueno, pero no compró, no los vendió hoy, pero los vende mañana o los vende pasados o los vende... No, no, no es así. Porque si vos tenés la emisión de dinero circulando dos o tres días, eso ya tiene una implicancia. Aparte, fueron muy claros en la regla, ¿eh? La regla fue muy clara. Nosotros no vamos a hacer crecer la cantidad de pesos. O sea, hoy la cantidad de pesos creció. O sea, la situación es totalmente confusa. Muy confusa. Sí. Sí, sí, la situación sí, la situación no es clara. De hecho, esta medida fue una medida que iba en contra de lo que vos venías haciendo. Vos, ¿qué habías dicho de entrada? Que uno de los principales objetivos era recomponer reservas y sanear el Banco Central. Bueno, cuando vos decís, voy a tener que vender parte de los dólares que compro, la contrapartida esa es que vos no vas a recomponer reservas de la manera que necesitas. ¿Vendés? O sea, si yo compré hoy 36 y tengo que vender 25, no es lo mismo. O sea, me quedaron 10 nada más. No es lo mismo decir que me quedaron 36. Te van quedando menos. Vas recomprando menos. ¿Me entendés? Pero bueno, los 1.500 pesos del día viernes quisieron modificar lo que vos venís diciendo desde el comienzo del gobierno. Es más, lo que venís diciendo de antes, yo particularmente creo que la intervención es mala. Y yo creo que la intervención es mala cuando la hacía pese y cuando la hacen ahora también. O sea, quien la haga no me cambia lo que yo veo de si es bueno o es mala la medida. Cuando la hacían en el gobierno anterior, yo lo criticaba. Entonces, si lo hacen hoy, yo lo vuelvo a criticar. Porque no pasa por la persona, sino por la medida en sí. Está clarísimo, está clarísimo. Cristian, ¿cómo estás? Rosario te saluda. Las dos cuestiones siguen siendo, me parece, esto de la salida del cepo, si se puede salir del cepo, cuándo se puede salir del cepo, y la devaluación, la encrucijada en la que está el gobierno y la que se resiste a tomar ese camino, ¿no? Es que precisamente ahí está el problema, porque vos estás metiendo muchos parches porque no querés tomar esa decisión. La realidad es que salir del cepo tiene un costo. Y lo va a tener, ¿cuál va a ser ese costo? Ese costo es un salto en el tipo de cambio que va a tener su impacto también en la inflación. Ahora, lo que yo digo es que ese costo es creciente en el tiempo. Cuanto vos más tardes en salir, más alta va a ser la brecha y más alto va a ser la devaluación que eso te va a llevar. Entonces, vuelvo a lo mismo. Para evitar hacer eso hoy, ¿qué pasó? Se empezó a escapar la brecha. Entonces, para intentar parar esa subida de brecha, empiezan a poner con estos parches. Y estos parches, a ver, vos te decís hoy, ¿bajó el dólar? Sí, bajó el dólar. Era lo que se buscaba. Sí, era lo que se buscaba. Ahora, también tenemos que ver, bajaron las reservas, 112 millones, bajaron los bonos, subió el riesgo del país, o sea, la bolsa bajó 12%. Nada para festejar, me parece, ¿no? ¿Cómo? Nada para festejar, ¿no? No, no, pero claro, vos tenés que ver todo el impacto. O sea, sí, yo hice esto, son las mantas cortas, ¿me entendés? Vos te tapaste la cabeza, tenía frío en la cabeza y te la tapaste, pero dejaste de la rodilla para abajo afuera, ¿me entendés? Y eso es lo que hacen estos parches. Por eso uno critica esta medida, ¿no? O sea, porque esta medida pasó en el gobierno anterior y va a pasar también en este. Aparte, todo lo que vos bajes por medio de una intervención, dura mientras que uno los duele para intervenir. Es como cuando vos agarrás y tenés un resorte y lo pijás. Sí, sí, el resorte se achica, pero en el momento que vos le sacás el PIB el resorte vuelve a su lugar natural. El dólar pasa lo mismo. Si yo lo mantengo bajo con intervenciones, sí lo vas a poder mantener bajo mientras tenga dólares para hacerlo. Ahora, cuando en el momento que yo lo quiera sacar, va a volver a su lugar natural. Clarísimo, Cristian. Pronóstico reservado, ¿no? Para todo esto. Sí, la verdad que sí. Confuso, raro, puro parche. Es una crisis importante y todavía no se ve la salida. Esa es la realidad. Todavía no podemos decir que se está saliendo ni mucho menos. Ahora, por sí o por no, ¿estoy mal o cuando Caputo hacía esto con Macri y mi ley lo puteaban en los canales de televisión? Está dando, ¿qué crees que te digas? Está dando vuelta. ¿Eh? Está dando por todos lados. La está viendo. ¿Qué te voy a decir si está dando el video? El video da vuelta por todos lados. Sí, pero, a ver, vuelvo a decir, a ver, este es el Caputo del 2018 también. Claro, Caputo no cambió, cambió mi ley. Esta es la verdad. Ahora, ¿no está bien ser pragmático cuando tenés que...? O sea, no está bien, de última son pragmáticos, ¿no? O sea, va para donde tiene que ir. No, no, no. Pero es pragmático para el lado equivocado. Claro. Claro, o sea, si yo siempre digo que esta medida es una medida mala y siempre lo justifiqué y lo argumenté de por qué es mala y demás, no puedo decir, ahora es bueno. O sea, como cuando la semana pasada te decían, la emisión para comprar dólares es benigna. No, la verdad que la emisión, toda emisión, que sea por arriba de la demanda de dinero, genera inflación. Y eso es así. O sea, lo decían antes de ser gobierno. Ahora dicen, no, para comprar dólares es benigna. Y resulta que el Estado saca una medida que se contradice a ellos. Si era benigna, ¿para qué sacaste esa medida? Si vos mismo estuviste toda la semana diciendo que era benigna. Entonces, esas contradicciones dan una señal para el lado equivocado, ¿no? Ni hablar. En los mercados y es lo que terminás teniendo hoy un riesgo país en 1.550 puntos. Gracias, Cristian. Un abrazo. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cristian Bustelera, analista financiero. Seis de la tarde, 47 minutos. Marolio es una de las marcas más elegidas.